Acá, ahí está pequeñito, mija. Sí. Eh, tengo una pregunta. ¿Cómo te llamo, mi amor? Ian. Ian. Eh, tengo una pregunta. ¿A ti te hubiera gustado hacer un personaje que no te tocó? Sí. Sí. Yo pensé que nadie lo iba a preguntar. La Rose de Titanic. Y no sabes cómo rogué. Por favor, no te queda. Por favor, no te queda. Si me queda, no te queda. Y yo iba persiguiéndolo al señor Roy, que es el director de la película. Y yo iba persiguiéndolo por toda la empresa. Por favor, señor Roy, no te queda. Sí, sí me queda, no te queda. Sí, sí me queda. Por favor, señor Roy. Bueno, hasta que me cerró la puerta. Y yo. Por favor, señor Roy. Que no te queda. Que sí me queda. La verdad es que no. Y lo hizo Connie Madera, que le quedó padrísimo, la verdad. Pero sí, yo digo, esa, la de Titanic, me hubiera mostrado. Pero no me quedé. Pero me encantaba. Pero sí luché. Que queden actas. Que sí, lo luché. Por favor, no te quedas. Sí me quedas. No me quedé. Ya lo tenía harto. Así que casi que se me hacía así. ¿De verdad, Horvón? No. Háganme una probita. Bueno, ¿cuántos, señor Roy? Ah, dilo lo cierto. No, no sé.